Esta situación en el fútbol europeo, que sea con un nene, hay que hacer entrar y le dicen... Mirá, hoy te convertís en héroe y le dicen al nene, entra, va pasando a todos, entra al área, se prepara con el número 10, va de fin, tiró, el arquero ataja, pero no termina acá, el nene no se da por vencido, porque siempre hay que insistir, porque va a buscar, vuelve al área, va a pegarle a la derecha, tiró, y el arquero otra vez, el arquero más cruel del mundo, fíjate, el nene vuelve medio serio, secote, porque todo lo dejaron avanzar para que haga el gol, para que tenga un momento de alegría, la gente de la tribuna dice, che, pero el arquero no le avisaron que es un nene, que no es por los puntos, esto, mirá la cara, pobrecito, cómo se lo lleva. Pero está bien, que empiezas a sentir de chico que la vida es esto, el fracaso continuo, y que de vez en cuando tenés una buena. Y bueno, y la buena de acá, entra a la cancha y que lo dejen hacer el gol. No hay que dejar ganar a los nene siempre, pero estaba en la cancha. Eso, no entras todos los días al estadio para poder hacer el gol, los demás te dejan pasar y el arquero, encima no una, doble tapada del arquero. ¿Y qué querés? Después en el campeonato va a buscar para pasar. Imaginate los compañeritos cuando vas a clase, y después le digan, ah, y fuiste a la cancha y pudiste meter el gol, y no, no puedo. El presidente del club va y le dice, ¿qué querés? No te renuevo el contrato, te utilizo un gol, un nene. Muy feo. Usted tiene que protegerse de todo, siempre. Siempre, para mí está bien. Para mí está bien lo que hizo. Mirá ahora cómo se va el nene, mirá. Sí. La cara, pobrecito. Esto puede generar un trauma de la infancia que quede para todo el camino. Ah. Sí, por culpa de este arquero, que es el arquero más cruel del mundo. Primero hay que entender, hay que entender que la vida no es todo triunfo. No, sí, bueno, obvio, es una excepción ganar, pero, Leo, por favor, si lo hacen entrar a la cancha, tiene que hacer el gol. Tiene la 10 en sí. Está mal que le hayan dado la 10. ¿Cómo le van a dar la 10 el primer día que entra a la cancha? Para parar, revienen. Dale la 14, la 16. No, la 10. Se desmojó el... Claro. Para mí, el futuro va a ser un Kuki Silvani. No sé, no sé si va a ser como Walter Silvani, pobre chico. Pobre criatura. Era el cumpleaños del nene. Era el cumpleaños, no. ¿Te da cuenta? Así no. ¿Te da cuenta? Es el enojo de la gente en la tribuna, ¿verdad? Sí. Para mí lo tiene que ir a buscar el arquero. No, está bien. Malo, malo. ¿Qué es, el hermanito menor? Es igual, eh. Es el nene de él. Es igual. ¿El hijo o el hermano? Una basura. Ah, capaz que el hijo. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau.